Que continúa con nosotros en estos días tan especiales. Bueno, todos los días son especiales, pero a mí la verdad, celebrar el Día del Niño es bien importante. Le quiero recordar en nuestras redes sociales, es Cocinemos Juntos, Cadena 3, en nuestro Facebook, donde tenemos más de 45 mil personas, lo cual nos hace muy orgullosos. ¿Cuántas tenemos ya? Más de 45 mil. ¡Hola! Es mucho, ¿verdad? Tú tienes 5 brócolis, conmigo vas a hacer 6. Le quiero decir nuestro nuevo Facebook, donde usted puede subir la receta que quiera y empezar a encontrar muchísimas recetas de mucha gente que está compartiendo recetas, es intercambio de recetas, Cocinemos Juntos, ahí también está. También nos puede ver a través de YouTube y a través de la página de Cadena 3, si les queremos recordar, yo, nuestro Twitter, que el tuyo es... Olga Zana, que un bajo catorce. Y Olga Zana, no, Olga Zana Mani, arroba Mani Munos, que ese es mi Twitter. Y puede usted llamarnos al 51983092 y darnos alguna sugerencia en nuestro teléfono, para que ustedes cuando tenga algo que sugerirnos... Ahí estamos atendiendo. Bueno, voy a empezar por ponerle aceite de inaerosol a un sartén que tiene que tener un antiadherente. ¿Qué es eso, Mani? ¿Qué es el parmesano, corazón? Close your eyes. Give me your hand. Estoy subiendo un poquito en las paredes. A ver... ¿Estás haciendo una canastita? ¿Estás haciendo una canastita? Muy bien. Yo pongo atención. Esto lo tienes que hacer como con anticipación. Está muy fácil de hacer, la verdad. ¿Sí, Mani? Sí, es un regalo. Que no estamos dando nada malos, chavitos, para mamá. Pero necesito que dore tantito. Vamos a hacer un aderezo. Y lo vas a hacer tú. Yo lo hago, Mani. Aceite de almendras. Aceite de almendras. Vamos a hacer una vinagreta diferente. Muy bien. Voy a usar aceite de semilla de uva. Es importantísimo. Tiene mucha omega. Exactamente. Aceite de semilla de uva. Exactamente. Muy bien, Mani. Luego seguimos con cebolla bien picada. No, ese chalota o cebolla morada, para que no se me complique mucho mis amas de casa hermosas. Cebolla morada. Cebolla morada. Luego seguimos con vinagre del que tenga usted en casa. Sí. Exactamente. Un poco más después vamos a poner un quesito, quesito, quesito. ¿No? ¿Eso no? ¿No? Vamos a ponerle sal y pimienta. Ah, sal y pimienta le vamos a poner. A ver, sal y pimienta le vamos a poner. De la que usted guste, de la que usted tenga. Eso no lo vio, ¿verdad, señora? ¿Mandé? Es que tiene mucha grasa este queso. Fíjese que es un queso muy bueno y tiene mucha grasa. Pero ahí va ya. Ahí va ya. Le quería quitar tantita grasa, pues, no vio tanto queso, pero no importa porque ya tengo la costra hecha, que es lo más importante. Tiene mucho, mucha, mucha grasa. Entonces necesitamos quitarle un poquitín. Sí, quítale un poquito para que vaya tomando la... Cuerpo. Vamos a ver cómo está. A ver, ven, por favor. No falta tantitito. Haz algo, niña. Listo. A ver, ya le puse salecita. ¿Salecita y pimienta ya? Ok, muy bien. Ahora, fíjate, muy bien, vamos a poner en un bowl, voy a pedir, si puedes, si pones un bowl grande, corazón. Es la derecha, eso sabe delicioso, ¿eh? Completamente diferente. Es una ensalada de pollo que me encanta la idea de hacerla porque sabe de qué pasa. Este, vamos a hacerla fría, vamos a tener en el refrigerador, que los chavitos... Si no quieres comer ese día a cosas tan... como del diario, por así decirle... Aquí está, Manny. ¿De acuerdo, corazón? Ya. Vamos a ver cómo va. Ya está empezando a tomar. La canacita. La canacita. Ese es el fondo, entonces necesitamos que esté muy bien. Muy bien. Qué rico huele al quesito. Qué rico, ¿verdad? Es como un chicharrón de queso. Así es. Que me gustó ella. Bueno, vamos a poner tantito... Berros. Berros. Y el pollo, ¿te parece buena idea? Cortado en cubitos. Cortado en cubitos. ¿Ya me lo llevo? Ya, corazón. Muy bien. Vamos a mezclarlo muy bien. No hay nada como las manos. Después de sal y pimienta esto, corazón. Perfecto. Lleva la vinagreta. No te la lleves al 100%. Y yo creo que queda en nuestra carta. Ahora sí, vamos a mezclar. Tengo durazno también. Me pareció ponerle un color. Podría ser también muy divertido. Le puedes mover, corazón. Integrar, ¿verdad? Ya puedo ver la orillita que ya está. Ahí está ya. Tengo una flanera lista. Nada más le voy a poner un toque. Y ahí viene lo bueno. Sacarla. Ay, qué rico. El centro puede estar también ligeramente pegado. Entonces necesitamos checar que no se... Ya está, ya está. Me voy a ir acá atrás porque... Lo voy a hacer acá. Y lo vas a sacar. Ah, ya sé para qué. Eso, mero. Este es un manití para que aprendan a hacer una canasta de queso. Eso, mero. No te queman, ¿no? Sí, me estoy... Está caliente, pero por eso tengo una toalla de papel absorbente... Para aguantar. ...que me está ayudando muchísimo. Y le quito más glasita. Un tantito. Nada más quiero... Que se enfríe tantito, porque si la dejo... No tengo idea que así... Se regresa. ¿Estás lista? ¿Ya con todo? Ya tenemos dos... Vamos a esperar unos cinco segunditos nada más. Estoy presionando fuertemente. Para que tome forma. Para que tome forma. Ahí está la forma. ¡Órale, María! ¡Órale! Chavacos, ¿cómo se dice? ¡Órale, maestra! ¡Magia, magia, magia! Eso sí. La voy a dejar enfriar. Tantitito. Para que terminen de endurecer. ¿Sabe por qué? Si le pongo la ensalada aquí encima, se me va a abrir. Entonces, miren qué hermosa está. Vean qué bonita quedó. Y bueno, está un poquito caliente. Pero para mí es bien importante que tome una consistencia. Entonces, me voy a un corte comercial y regresando la presentación final de... Eso es. No se vaya esto, ¿eh? ¡Consolamos juntos! Muy canastero. ¿Está muy listo, no? ¡Bravo! Y ahora sí viene el momento espectacular final. El momento, ¿se acuerdan de... Cuchicu... No, no, Cuchicu... No, ¿cómo decía Beto el Boticario? ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! Ya está nuestra... ¡Deliciosa! ¡La hora sí! ¡La hora sí! ¡La hora sí! ¡La hora sí! ¡La ensalada! Y ya ensalada, ya está nuestra deliciosa canasta. ¡La hora ya vas que chuta! O sea, pueden dar un saludo hasta donde esté mi querido Beto el Boticario. Ya se murió, ¿no? Pues no sé, por eso digo hasta donde esté. ¡Se murió! No, no puede ser. No puede ser. Señor Beto el Boticario, usted no yo nada. No puede ser. ¡Qué bellos recuerdos, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Qué lindos recuerdos! Y ven nada más la presentación. Completamente... Se puede comer la canastita. Muy diferente. Ahora sí se comen el plato. Se comen hasta el plato completo, lo cual me parece buena idea. Perdón, voy a poner más unas almendritas. Es que se ve delicioso, Manny. Sí, se ves padre, ¿no? Me gustó la idea. Y sí se comen la canasta. Manny... ¡Claro! ¿Me da una boda? ¿Me la como? ¡Claro! ¡Por supuesto! Ok. Esto es... O sea, recuerda tú... Los grandes banqueteros, los grandes conocedores de la gastronomía, no permiten que ninguna guarnición sea ni de plástico, ni de absolutamente nada. Todo lo que se pone en el plato, se tiene que comer. Y no me voy a ir, se danle las gracias a mi querida Rocío Ruiz Palacios. Como siempre, muchísimas gracias a mi chef. María Elena Luga, como todos los lunes. Y a mi mano derecha, a izquierda, y parte importante de este programa, Olga Zana María del Carmen. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Así es. Un gran inicio de semana, semana del Día del Niño. Y los platillos, que son unas barritas de granola deliciosas. Nuestros mini cupcakes de chocolate, que están espectaculares. ¿Qué tal nos quedó nuestra cadrastra de parmesano y ensalada de pollo? Y esas pantuflas subieron y arroz.